Hey, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, soy David y hoy estamos en las 8 de la mañana No he dormido nada, si me veis así con los ojos, ¿qué me pasa? Pues es que no he dormido nada porque he estado haciendo un trabajo para clase Y digo, ¿ahora qué voy a hacer? Pues nada, voy a grabar un poco y digo, vamos a cazar un poco de llante spiders Llevo la capucha porque hace frío todavía, ¿eh? Pero antes de comenzar, os dejo con el spot publicitario de Tibia Battle Royale Os aviso desde aquí que soy pagado por ello y gracias a estas colaboraciones que estamos realizando con Raiders Coins y Tibia Battle Royale Podremos hacer nuevos concursos más periódicos en el canal, así que os dejo con el spot publicitario ¿Te preguntabas si existía un Battle Royale de Tibia? Pues sí, sí, existe Y ahora podrás picar, lootear, matar todo lo que quieras o morir en el intento Entra en la página web, link en la descripción, crea una cuenta y descarga el cliente Inicia el juego y dale a jugar y listo, ya estás listo para la batalla Juega Tibia Battle Royale Muy bien, pues nada, estoy en Port Hope, voy a irme a las... a las llante spiders Llevo 238 pots y 350 gpb Danny Grenour, llevo aquí la montura del burrito que me la regaló un suscriptor ya hace siglos Y estoy muy contento con ella, la verdad Estoy jugando en talera, no veis como va el juego un poco más a crompicones, no sé A mí me parece que es como servidor de Norteamérica, no me va del todo fluido Bueno, ahí está la primera y la segunda, voy a cambiarme el... La espadoncia que tengo crítico encantado de mi querida amiga Meusita, que me lo encantó La maja, ya la estoy cagando, ya la estoy cagando Eh, no, no, por favor Eh, no, Dios, Dios A ver, callo, 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 callo Vale, una muerta Eh, tengo 50% más de experiencia por si lo veis por ahí Están las plantas estas, no me las conozco todavía Que estén en medio Y siempre me ando chocando con las plantas, eh Desde luego, siempre, siempre Bueno, yo le quería hacer un... Hay que cambiar aquí el Dwarven Legs Ya decía yo que pasaba algo por ahí ¿Dónde está mi café? Esto no es, esto es el té ¿Y dónde está mi café? No me lo he traído No me he traído el café Me cago en la mar No me ha dado nada más que... Nada ¡Oh! No puede ser Que viene la otra ¡Viene la otra! ¡Cagüe! Vale, vale, ha muerto una Perfecto ¡Uh! ¿Qué viene? ¿Qué viene? Calla, 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 calla Tiras la runa, por favor Igual me tenía que enfrentar a cuatro Pero eso yo creo que es jugársela Pero bueno Igual estamos capacitados y podemos bajar Sí Pero es que tengo el salmón en la cocina No quiero yo despistarme demasiado Y meterme mucho a la cueva por ello Porque... ¡Oh! Una Night Armor Calla, calla, calla ¿Cuánto vamos a experiencia por hora? Una mierda Yo me lo paso mucho mejor subiendo un mago Que un paladín O el Night Que te rodeas de todo No sé No sé Es que es otra historia ¡Oh! La planta en medio ¡Jolín! La planta en medio Siempre igual Voy a matarlas a todos Voy a hacerle dos Un área ¡Oh! Que me quedo rapeado Por tonto Y ahora tengo el CD No Vale Lo he matado Perfecto Estas plantas Es que las plantas Me están tocando las narices Mucho Pero mucho Mucho Pues... ¡Ay! ¿Qué viene? ¿Qué viene? Toma crítico Toma crítico Y toma Igual tenía Prey de Luz O algo así No sé No he mirado siquiera Creo que no De Luz ¡Oh! Que son cuatro ¡Cállame! ¡Cállame! ¡Corre! ¡Oh! ¡Me cago en! ¡Son cuatro! ¡Son cuatro! ¡Corre! 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 ¡Uh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Otra vez al fango este De mierda! ¡No! ¡Joder! ¡Joder! ¡Va! Ya están muertas Bueno, bueno Y tanto estrés Para nada Es que me voy a subir Me tenso muchísimo Me tenso muchísimo Pero bueno Es que el fango ese El fango Tengo un magic level De la mierda De la mierda Vamos Un steel helmet Que yo no lo quiero Igual si lo quieres tú Tarántula bonita Putani granur ¡Please! ¡Joder! La tarántula en medio ¡Ay! ¡Uy! 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 ¡No! ¿Por qué te metes ahí? ¡Me cago en! ¿Por qué he hecho una diagonal? Es que soy tonto Vamos bien de potis Vamos bien de todo ¡Uf! ¡Coño! ¡Coño! ¡Uf! ¡Joder! ¡Uf! ¡Uf! ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡Que casi me la lían! ¡Casi me la lían! Es que están ahí en medio Y con tanto poison fall de mierda No veo nada ¡Qué pesadilla de plantas! De verdad ¡Qué pesadilla! Y... ¡Oh! ¡Oh! ¡Un Spider Silk! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Profit! ¡Ya está el profit! Da igual que hayamos gastado 14k ¡Da igual! Yo con tal de ver Spider Silk por ahí Ya soy feliz, la verdad ¡Oh! Night Lakes Bueno Tanto era hablar Y ahora vienen las Nightworks Esta sí que les voy a pillar ¡Eh! ¡Eh! Que no Que no te mueras Vamos poteando Que por aquí seguro que habrá 4 2 Y ahí están Todas Todas ellas Titanic en Ur ¡Please! Aquí Ya chicharrate Nada No se chicharra Bueno Decidme siempre Si os molan este tipo de vídeos Así en plan Hunts Que haga yo Pero bueno Si os mola este tipo de vídeos Me lo dejáis en los comentarios A ver ¿Dónde están mis queridos Spider Silk? ¿Dónde están? ¡Yo no los veo! ¡Coño! Yo me voy recargando maná Y ahora me han Ralentizado Bueno pues entonces Me gusta el Granure Seguimos corriendo Seguimos corriendo ¡Corre Forest! ¿No has visto la película? ¿O qué pasa? ¡Uh! Que vienen muchas ¡Uh! ¡No! Que me trapeo yo solo ¡Que me trapeo yo solo! Vita Vita Y correr Correr Vita Mierda Mierda Es que no veo Estoy mirando las arañas Y no veo Las plantas Que están en medio Chavales Que estrés Es que no puede haber Un espacio normal Para correr Tienen que poner aquí Unos putos Nenúfares Es que a quien le interesa Unos nenúfares En el pango Vamos a ver Eso es una zona Pantanosa No en estos sitios O en las lagunas Pero aquí Un nenúfar Bah No saben aquí En los Tibianos Vamos Que vienen ¡Uh! Que vienen Que vienen todas Que vienen Que vienen Que vienen todas Corre Corre Tenemos que hacer La vuelta Súper rápido ¡Uh! Mierda La poison spider Ahí en medio De todo Estos se ponen En medio Estas son Unas cabronas ¡Uh! Círate Muérete Y muerda Vale Perfecto A ver si despeja El día Y eso Y vamos a la playita ¡Uy! A dormir Coño ¡Coño! Dios ¡Dios! ¡Dios! ¡Corre! ¡Corre! ¿Dios? Dios Es que me he quedado Un momento Me he quedado En un momento Fatal 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 Digo Me pongo el anillo Y digo ¿Para qué? Porque total No tenía maná O sea Me pegaban dos golpes Y sería peor Así que digo No me lo voy a poner ¡Qué suplicio! Tengo echado el ojo A una casa Pero tengo que esperar Un par de días A por ella No sé Si valdrá Si la conseguiré Pero bueno A ver ¡Coño! No sé cuántas veces ¡Oh! Pero he dicho ¡Coño! En este vídeo Porque la verdad Es que con tantos sustos Ya venimos aquí A la esquina Maldita ¡Oh! He tirado una runa No quería yo tirar eso ¡Coño! Bueno Pues tendré que tirar otra Para equivaler A hacer La La de la SD Es como cuando tiras Una SD A una oveja Tal cual Lo mismo ¡Uy! Trece Tengo trece runas ¡Uy! No voy a subir de nivel ¡Uy! Es que me he liado ahí Un momento Estaba mirando el teclado Y Y lo otro Y digo yo Diez runas No puede ser Joder Me voy a tener que ir A refilear Pues nada Oye Pues ya tendré que subir En otra junta Seguro que más de uno Habrá sufrido Con mi cacería ¿Cuántas habremos matado? 127 Que pocas ¿No? Poquísimas 127 Pues nada Oye Ya sabemos que para la próxima Tengo que llevar Más GCBs Que pociones Bueno Lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Espero Bueno Me voy a quitar ya la capucha Porque digo Me estáis viendo Siempre con la capucha Y después Bueno Más por eso estoy peinado ¿No? El caso Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Pues como siempre Apoyadlo Y decidme abajo En los comentarios Si os gustan Este tipo de Hunts Que haga yo Con mis personajes Y así Eso sí Editándolos un poco Y Si os gustan Pues os los iré Trayendo al canal Para días así Que no tenga Un vídeo De guías O lo que sea Hecho Pues os subo esto Y os entretenéis Por ejemplo Así que nada Lo dicho Como siempre Nosotros Nos vemos En un próximo vídeo Chao Chau 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 Chau